Música Atentos, atentos, se acercan terrícolas con sonido no identificado Repito, se acercan terrícolas con sonido no identificado Aaaaaa, mi cabeza Ahora que no estás, te sigo pensando Ahora que te vas, te sigo soñando Y me hace tan mal, no puedo evitarlo Un recuerdo me hará, sufrir por unos años, yo tal vez no Ahora que camino solo por el barrio Ahora que te escribo me siento un extraño Música Y tu voz quedará, por siempre en mi memoria Este amor ya verás, es parte de nuestra historia, no olvidarás Música Música Ahora que te busco y que no te encuentro Música Ahora que en mi piel quedan los recuerdos Música Y una simple canción Música 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 Música